saludamos antes hermano de la palabra quiero saludar a los hermanos que están allá en el salvador y en el mundo entero primeramente saludamos a los que están en través de canal treinta y tres la cadena de la fe bendecimos a ese pueblo bendecimos a cada uno de ese pueblo que está pendiente en esta programación así que estamos completamente en vivo y a todo color con una iglesia que no se distrae sino que adora al señor está despierto esta iglesia le dicen bienvenido a toda esa multitud que nos ve a través del canal aleluya también hermanos saludamos los que están a través de canal siete de Peque Radio Júbilo a través de hermano Radio Júbilo Veracruz México hasta ahí estamos llegando y al mundo entero a través del canal YouTube la gloria de Dios en acción TV aleluya seguimos avanzando hermanos bueno vamos a la palabra del señor salmo noventa y uno leemos salmo noventa y uno salmo noventa y uno leemos el versículo catorce vamos a la lectura del salmo noventa y uno versículo catorce esta noche quiero que usted esté atento a esta palabra porque yo vengo con ganas de predicar hermano no sé si usted viene con ganas de recibir la palabra esta noche salmo noventa y uno capítulo versículo catorce dice por cuánto por cuánto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré lo pondré en en alto por cuánto ha conocido mi nombre puede sentarse pero que no se hace la alabanza hermano estamos en el mes de la honra y seguimos avanzando ahí hermano en lo que es la honra a Dios vamos a tocar puntos donde ahorramos también el ser humano pero hoy quiero hablarles a ustedes hermanos los beneficios de la honra los beneficios de la honra donde quiera que usted se porta bien usted es bendecido donde quiera que usted se porta bien usted es bendecido hay beneficios cuando usted fue el niño cuando se portó bien con sus padres usted recibía bendición verdad hermano o recibía regaño pero cuando no se portaba bien que le pasaba a usted lo bendecían más verdad entonces así es con Dios también quizás Dios no nos va a golpear no nos va hermanos a a deshacer como lo hicieron nuestros padres que nos daban como un chileo de chupamiel hermano oiga pero hermanos cuando nosotros honramos a Dios oiga el salmo 91 que muchos lo hemos lo declaramos y algunos se lo saben de memoria y antes de dormirlo se ponen a la parte de la puerta y dicen el salmo 91 pero después se acuestan y se fuman un cigarro no hombre eso no sirve para nada la cosa es honrar a Dios honrarlo con por el corazón el salmo dice por cuanto a mí en mí ha puesto su amor oiga en cuanto a mí ha puesto su amor usted ama a Dios esa es honra pregunte una vez más usted ama a Dios una vez más le voy a preguntar usted ama a Dios entonces usted califica para que Dios lo bendiga porque usted honra al señor y entonces usted tiene cuáles beneficios yo también lo libraré ahí está beneficio hermano si usted ama a Dios si usted lo honra usted está seguro que Dios lo va a librar pero yo sé que algunos están diciendo hermano ah pero por qué me está pasando eso por qué me pasó eso por qué me pasa el otro bueno porque son consecuencias de la vida recuerde que estamos en la vida pero eso que está pasando o que va a pasar no quiere decir que te va a terminar eso lo que vamos a ir viendo en continuación del mensaje dice le pondré oiga Dios hablando solo porque me ama solo porque me ama lo libraré quiere decir que si te va a librar es porque vas a pasar persecución ataques diabólicos hermano persecución ataques diabólicos problemas enfermedades que me van a ir a tu vida pero el señor dice porque me ama porque me honra yo lo libra le pondré en alto o sea él va a hablar en bien como te puede poner en alto de ponerte hermano si hay en una inundación si hay una inundación te va a poner en lo alto para que tú no te ahogues te va a poner en alto antes me mandaba la hermana Virginia mandaba un testimonio decía que a cual tuvieron esas cosas que se arruinó en México yo no sabía verdad el testimonio que ya nos estaba comentando el metro verdad dice que una sobrina así a dos horas había pasado debajo de ese puente creo había pasado y cuando se vive entonces esa salvación que Dios guarda hasta nuestra familia cuando nosotros amamos a Dios Dios protege a nuestra familia que cualquiera nos pone en alto y ponerse en alto también es que hable bien de usted es que hable bien de usted es que cuando usted estén hablando el mal de usted usted meta las manos por alguien cuando están hablando cuando están hablando alguien el mal de una persona usted meta las manos y usted diga no como va a creer como va a creer no si mi pastor no es así a mi mi pastor me ama a mi cuando están empiezan a decir el pastor aquí me corrió y que pasa y que bla 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 usted mete las manos de no mi pastor ¿verdad? se le nota a los que estén callados ¿verdad? oye pone que ponen alto y así es Dios con usted así es Dios conmigo ¿por qué? porque lo amamos porque lo amamos entonces él dice hermanos que nos ponen alto que es mi hijo ¿qué está diciendo de mi hijo? mi hijo no cuidado como lo tocan o hablan el mal de él que se te haga en la lengua si hablan el mal de él ¿por qué? porque él porque sabe que usted lo ama por eso es que hay hay cosas hermanos que Dios permite que pasen en la vida ¿por qué? porque nosotros no es que Dios lo haga sino que nosotros lo hemos desobedecido entonces Dios no tiene cuidado del que se desobedece nos pondrá en alto ¿qué más dice? por cuanto ha conocido mi nombre ¿usted conoce a Dios? bueno honramos a Dios ¿verdad hermanos? ahora vamos ¿qué beneficios hay? vamos a ver primero la honra a Dios porque luego vamos a tocar la honra a los mayores vamos a mezclar ahora la honra a Dios y la honra a los mayores vamos a ver primero la honra a Dios punto A Dios te responde las oraciones ya dice lo que estoy diciendo Dios te responde las oraciones quiere decir que hay oraciones que Dios no las responde porque no lo honramos hay oraciones que allá están en el cielo allá están hermanos en un en un utensilio en un incensario ahí están las oraciones nuestras que usted quizás hizo el 2011 perdón el 2010 y no le han contestado esa oración ¿por qué? porque todavía hay algo que necesitamos honrar a Dios ahí el mismo salmo que dice la palabra me invocará lea todo conmigo para que no se me distraiga lea conmigo ¿qué dice? y yo le responderé miren que beneficio me invocará y yo le responderé ¿por qué? porque usted lo ama porque usted lo honra quiere decir que a los que no lo aman él no le responde a los que no lo honran él no le responde examinemos las oraciones que hemos hecho a Dios examinemos cuáles son las oraciones que Dios nos ha contestado posiblemente sea que no lo estamos honrando completamente porque cuando usted y yo honramos a Dios hermano él se encarga de responder nuestras vidas hay gente que zapatea hay gente que se queja hay gente que hermanos hasta maldice dice que Dios a mí no me hizo el milagro es que yo se lo pedí es que yo le dije esto a Dios y yo le dije que si no me lo hacía yo le iba a hacer esto a Dios hermano ¿de dónde? ¿sabe qué? no lo honrastes pero a todos la Biblia me dice todos los que Dios Pablo todos los que aman a Dios o lo honran él está atento con sus oídos ¿qué quiere mi hijo? ¿qué quiere mi hijo? ¿qué quiere que te dé papito chulo? así le dice Dios a los hijos ¿qué quiere papito chulo que te dé? ¿qué me está pidiendo? oigo oigo la voz de mi hijo que me está pidiendo allá está clamando ¿qué está pidiendo? ¿qué está pidiendo? y hermano y le da órdenes ángeles 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 actívense vayan a darle la petición que mi hijo chulo le voy a hablar como hermano habla nosotros hablamos nosotros vaya anda a contestarle anda a contestarle a mi hijo chulo mira mi mamayita está pidiendo anda dale allá el regalo a mi mamayita que me está pidiendo la instrucción es serio pero ¿cuándo? cuando lo amamos porque lo amamos ¿para qué haces usted con su niño? 40 años tiene el niño pero usted le dice papayito ¿qué crees papayito? porque es la honra la patria y la madre ¿verdad? le están regalando regalos desde el mes que comenzó el mes ¿verdad? a su esposo ¿verdad? ¿cómo le dice usted ahorita a su esposo? mi papayito lindo le dice usted ¿verdad? porque desde que comenzó mayo le está llevando flores a usted ¿verdad? la honra como la está honrando usted lo está honrando a él también así es Dios dice me invocaré y yo le responderé ¿alguien da gloria a Dios? por eso hermano oiga mire mire analice cuando deje en la casa usted ha leído el tesoro 91 en vigilia en ayunos en el retiro lo ha leído de memoria lo ha recetado recetado de memoria pero no le ha puesto la atención dice me invocará y yo le responderé ¿con él que dice? ah quiere decir que las angustias lo va a recusar o sea que él no te está diciendo que no vamos a pasar angustias no vamos a pasar angustias pero ¿qué dice? I'll be with you yo estaré contigo yo caminaré dice por eso que el salvista dice aunque ande en valle de sombra y de muerte no te merevan algunos porque su vale y su callado me infundirá aliento ¿por qué? porque él estará con nosotros dice yo con él estaré yo aquí es Dios hablando con él estaré yo y ¿qué dice? y dice que Dios nos glorifica a nosotros verdad que nosotros glorificamos a Dios cuando lo exaltamos pero él dice que nos glorificará él a nosotros nos glorificará ¿cómo nos glorificará a Dios? poniéndonos hermanos sacándonos de lugares tenebrosos y poniéndonos en lugares hermosos en otras palabras nos hará brillar hermanos de gloria Dios poniéndonos ay ¿cuántos años quisiera vivir usted hermano? hermano aquí ¿cuántos años quisiera vivir usted? hasta ahí ya te acerque ya te acerque bueno ese ya poquito le falta hermano le voy a dar las claves para que cambie esa y quiera vivir más ¿cuánto tiene vivir usted? 114 114 o los dos los dos entonces ahí 228 114 excelente excelente ¿qué más? ¿usted cuándo se toma ahí los nombres? porque ahí allá después dígale al hermano fulano dicen allá cuando yo le he metido los nombres ¿cuánto? 102 102 años aleluya yo le voy a dar la clave ¿cuántos años quiere vivir? 100 100 años oh gloria a Dios me encanta esta iglesia hermano todos queremos vivir una larga vida aleluya aplausos al Señor aquí está la clave aquí es encontrar a Dios quiere vivir y no vivimos hermano enfermos hay un este el hermano coplan ahorita está en Nigeria predicando él ya anda cerca de los 90 años hermano cerca de los 90 años oígame ya un anciano de casi de 90 años viajar en avión hasta Nigeria no sé cuántas horas harán en el vuelo que él lleva su propio avión hermano oígame ir allá solo el cambio de horas si uno al otro lado ¿qué pasa hermano? que Dios nos ayude uno ya siente el cambio de horas hermano le voy a preguntarle los años cuando se le preguntan a la mujer no le voy a preguntar los años a la hermana pero no no le preguntan oígame hermano pero predicando predicando todavía hermanos ya casi a los 90 años y bien lúcido lúcido de verdad con una mentalidad clara pero ¿por qué? ¿sabes por qué? porque han hecho han honrado a Dios y su palabra desde que se convirtieron aquí está la clave ¿qué dice el versículo 16? lo saciaré de larga vida y le mostraré tu salvación lo saciaré o sea por eso hermano él nos va a dar si usted quiere esos años ahí está la clave solamente honrelo la única forma que no vivamos esos años es que él venga es que él venga no vamos a ver pero si lo honramos él da una promesa él da una promesa por eso es que el salmo dice hermanos que este ¿cómo dice ese salmo? a mí casi es raro no me gusta leerlo que dice que los años de vida del hombre son 70 años y los más robustos 80 pero ¿sabes? esos no es a los que obedecen a Dios porque aquí dice los saciadez de larga vida entonces se contradijera la Biblia él se está hablando para el término normal los 70 años son para el término normal y el que lleve los 80 ya se los bebe pero ese es en la vida en la vida en la vida secular no, no pues los cristianos no hermanos los cristianos no los cristianos es porque estamos saciados estamos saciados de vida por eso estamos nosotros hermanos porque a los cristianos dicen los saciaré ¿de qué dicen? de larga vida los saciaré de larga vida la clave es que te da larga vida ese es un beneficio cuando tú honras a Dios no sé hermanos yo me recuerdo yo me recuerdo que cuando yo estaba no, no estaban aquí los niños ¿verdad? yo me recuerdo hermanos que cuando estaba como marito hermanos yo a la gente de 50 años bueno no sé si ellos nos mirarán igual a nosotros ¿verdad? pero yo me recuerdo que los ancianos de 50 años en esa época cuando yo estaba como marito que fue en el 2015 hermanos yo a la gente de 50 años la miraba bien acabada ¿usted no le pasó eso? yo me miraba bien acabado y todos enfermos hermanos así miraba yo a la gente de 50 años y que yo decía yo no quiero llegar a los 50 así se miraban pero ahora hermanos la gente de 60 de 65 años aún de 70 aún de 84 se ven bien pollones hermanos ¿verdad? si una persona hoy de 60 años hermanos todavía trabajando bien fuerte yo creo que somos una generación bastante buena hermanos pero estamos creyéndole a Dios porque Dios lo está saciando de vida Dios nos está dando vida ¿y qué dice? y le mostraré mi salvación que te vas a hacer de vida pero te va a mostrar su salvación que el que ya esté viejito y llegue a una enfermedad él te va a salvar para que no te muera él te va a salvar para que no te muera él te va a salvar para que no muera llegas a los 80 llegas a los 90 y el enemigo y el enemigo va a querer porque es una enfermedad pero él te va a salvar te va a saciar de larga vida ¿por qué? porque lo honramos hermanos vale la pena grite conmigo vale la pena honrar a Dios 17 veces conmigo vale la pena honrar a Dios 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 ¿se vale la pena hermano? ¿por qué no honrarlo? si él nos está dando beneficio si él te da beneficio ¿por qué no honrarlo? pero ahora también, eso es cuando honramos a Dios pero fíjese que Dios hermano casi dice lo mismo cuando honramos a los ancianos cuando honramos a la gente adulta casi dice lo mismo y yo te voy a decir vamos a ver ahora hermano, en el inciso 2 la honra a los mayores aquí vamos con los jóvenes y nosotros también, los jóvenes la honra a los mayores A.A la honra es un mandato oígame bien por eso es que la gente no vive bien en su vida y por eso es que hay muertes prematuras, Dios no quiere que se muera un joven yo siempre lo digo hermano, que cuantos jóvenes no han muerto que él no es pandillero se viste mamá o sale con los pandilleros nada más pero no es pandillero y el momento que está ahí sentado pasan que van a matar a otros pandilleros y a quien les pega pero algo ha hecho y la mamá dice o el papá dice pero que mi hijo no se metía con nadie no, algo estaba haciendo mal no estaba honrando a Dios ni a los mayores porque la honra es un mandato Dios lo pide que nosotros honremos a los mayores es una orden Levítico 19 32 Levítico 19 19 32 ¿Qué dice ese texto? delante de las canas se levantarás y honrarás el rostro de anciano y dentro de Dios tendrás un demorio Dios Dios ¿Quién dio la orden? Dios ahí está delante de las canas es una orden ahí no te está diciendo hermano si quieres ahí no está diciendo este por favor hazlo ahí dice delante perdón si delante de las canas te levantarás vamos siento que usted quiere platicar conmigo esta noche ¿Qué significa levantarse delante de las canas? honrar cuando está una persona mayor levantarás amén honrar ok si porque van a haber varios por eso le decidí preguntarle porque van a haber varios correcto ¿verdad? ¿cómo dice el hermano? usted eh dice delante de las no no su respuesta no ok como si una persona se levanta se acerca a uno pues honrar levantarse ok 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 levantarse ¿verdad? ok correcto ¿qué alguien más? ¿qué si levantarás delante de las canas? ah te levantarás aquí vamos a tocar dígame respetar respetar a los ancianos respetar a los ancianos amén amén ¿es así lo dijiste? si pues por eso si va a haber un auto ajá correcto ajá eso también aplica levantarse levantarse ayudarlo ¿verdad? pero usted cree que lo cumplimos ahora metámoslo todos juntos para no tirarle oro a los jóvenes ¿lo cumplimos? no no lo cumplimos hermano ahí está el problema que no cumplimos eso miramos podemos ver una gente que se está cayendo hace poco me llamó una hermana que se cayó dice por aquí por la por la Washington dice que se cayó hermano y había una gran línea creo que no se estaban poniendo la vacuna o o estaban haciendo el examen hermano delante de ellos se cayó la ancianita tiene quizás de los 80 años dice que se cayó y les gritaba que la fueran a levantar y ninguno la fue levantar hasta que iban unas personas en un carro dice y la vieron y dice que solo se bajaron y la levantaron y no le preguntaron como se siente abuelita y no solo la levantaron y se plantearon el que se fue no se levantan las personas delante de las canas yo a la pastora siempre le digo pastora cuando lleva algo busque un joven para que les enseñe busque un joven que se lo vaya a dejar el carro porque pueden ver a alguien hermano que va cargado con todo y no se mueve no se mueven en decirle le puedo ayudar siéntese aquí no si algunos andan pero es posible me puede dar la silla por favor es tremendo es tremendo hermano y donde de donde dependerá de eso de donde creen que dependerá eso si ahora los niñitos hermanos si el papá lo regaña la ratito él está creen que no de no los niñitos que acaban de nacer por eso es mentira la mamá dice para que no se rea y le puse unos cuanquecitos no para que peleen con el papá se lo está poniendo hermano hermano tenemos donde está el detalle tan lindo que va el doctor orlando y los beneficios hermano está en nosotros los adultos que no lo estamos no le estamos enseñando es más les enseñamos usted no se humille delante de nadie usted no tiene por qué humillarse delante de nadie si en su trabajo usted lo ofenden páresele como un verdadero hombre como una verdadera mujer así se les enseña a los hijos no no la biblia dice que hay que respetar a los mayores para un beneficio alguien daba una enseñanza a una conferencia para padres y habló de la palabra de los hijos malcriados que dice que se les dice a los hijos eres un malcriado y dice que esa palabra es real mal creado creado quien lo mal creó los padres que no se les enseña a respetar a los mayores que no se les enseña a levantarse delante de las canas se burlan se burlan hermano se burlan de los ancianos y yo no estoy hablando cuando habla eso está hablando de general está hablando general no está hablando solo de un hermano solo de que a tu familia porque ya si no respetas a tu abuelita ya no es último o a tu mamá no está hablando a nivel general que debemos de respetar a los ancianos a nivel general cuando hacen un chiste en las redes sociales de un anciano tú no tienes que gozarte te estás acortando la vida y eso va para nosotros los adultos también cuando hacen un mal chiste de un ancianito hermano no es para que nos rejamos ese no es hermano honrar a los ancianos hay que respetarlos al judice no se agachen sino que oiga lo que el espíritu dice es una orden aquí no es que te estén preguntando si quieres aquí es una orden claro trae bendición pero es una orden honra perdón delante delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor yo Jehová le pone el sello de oro yo Jehová entonces queremos vivir por eso es que la gente no vive larga vida por cómo va a vivir una larga vida un joven no adolescente que le fue a romper el vidrio al carro de un anciano y le robó que saber con cuántos sacrificios ese anciano hermano hizo eso cómo va a vivir una larga vida usted no se ha dado cuenta hermano que es muriendo el papá y los hijos empiezan a morir también a veces son asesinados accidentes ¿sabe por qué? porque les roban lo que el papá o el abuelo trabajó por muchos años o el anciano trabajó por muchos años ese ese joven cuando muere el papá hermano inmediatamente le cae encima y lo empieza a malgastar ¿qué hace Dios? le corta la vida ¿por qué? porque no lo está honrando porque cuando uno honra a un anciano y debe honrarlo aunque esté muerto debe de honrarlo debe de seguir honrando ¿por qué? porque él dijo si sube la honra hace que vivas bien la honra hace que vivas bien cuando honras a los ancianos y aquí vamos con tu padre hace que vivas bien que no te falte nada cuando tú honras a tus padres alguien dice amén cuando honras a tu padre no tengo padre yo por eso no honro a nadie busca un padre busca un padre aquí estoy yo busca un padre que lo honres un anciano un tío adóptalo que lo honres no que no no tengo tata ni un arra dicen algunos busca un tata honralo un anciano que no sea familia un anciano de tu de tu de tu de tu de tu lugar busca un tío y honralo y vas a ver que Dios te va a bendecir ahora si tienes tus padres honralos pero vamos a hablar de lo que está honra dice honra Efesios capítulo 6 versículo 2 honra a tu padre y a tu madre miren lo que dice que dice que es el primer mandamiento con promesa ahí está la honra trae beneficio promesas cumplidas ahora yo te pregunto cuánto se sabe los 10 matamientos acá de memoria fíjese que este es el único mandamiento los 10 mandamientos este es el único mandamiento que trae promesa honrar a los padres honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento otra vez que es un mandamiento es un mandato que no te lo están diciendo si quieres honralo honralo a tu papá y a tu mamá este viejito es muy pícaro esa viejita es muy pícaro la dejó mi papá honrala 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 respétalo claro no le aplaudas lo que hace pero tu deber es honrarlo tu deber y mi deber es honrar a nuestros padres aun aunque estén muertos debemos de honrarlos no como idolatría sino que respetarlos ser un ejemplo para la sociedad por el apellido que nos dieron ahora la honra hermano honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa honra te voy a decir también no es todos los regalos que le puedas regalar que le puedas regalar no son todos los regalos que le puedas regalar porque usted puede llegar el día de la madre o de su mamá y el día del padre o de su papá y llevarle saturarle la casa de regalos pero nunca lo vuelve a ver todo el año esa no es honra esa es meterse en la tradición y si es bendición si hay que hacerlo pero la honra es de todos los días la honra es de todos los días lo puedes puedes honrar a tu papá y a tu mamá hermanos no metiéndote en vicios lo honra con tu obediencia cuando te piden que hagas algo los honras con tu obediencia esa es honra no es necesario comprar un montón de regalos para nuestros padres pero si hay que darles algo tampoco hay que usarlo de excusa decirle como digo un niño por ahí mamá te voy a dar el mejor regalo le dice el otro día la mamá te voy a dar el mejor regalo un niño le dice a la mamá te voy a dar el mejor regalo para el día de la madre que me va a dar mi amor le dice así que si está bien verdad pero no es esa la excusa de decirle ay tío te amo tanto hay hijos hay hijos que le sonran a la mamá usted lo ha visto yo conozco un muchacho por allá que le dieron de la mamá que tiene tienda o llegaba yo creo que ya no usa adelantar la mamá la mamá me voy a ir aquí para hacerle bien entonces la mamá usaba como adelantar que es mandil entonces que tiene las bolsas acá y la mamá tenía tierra y se metía todo lo que agarraba y lo metía aquí y llegaba el muy malvado ay mamita linda te quiero te quiero mamita te quiero y metiéndole la mano en la bolsa le sacaba los billetes o sea que la besaba así y todo el mundo ay como la quiere su hijo y como que la mamá soltaba el cagueto es más ella le agarraba la mano cuando nomás le decía mamita chula te quiero como está mi viejita y ya la abrazaba ay hijito linda le agarraba la mano y ya se la metía para que le sacaran y solo era ese abrazo ese abrazo que le daba no se le daba el abrazo y se iba al rato venía maldiciéndola bien borracho con el que le había sacado de la bolsa ese no es honrarla honrarla es que todo el tiempo la ames que quieres agua mamá que quieres agua papá quiere que te traiga una botellita de agua ya se tomó la medicina mamá como amaneció mamá como amaneció que se le atoja 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 no para el día del papá ni para el día de la mamá todos los días todos los días que se te atoja los papás no son para descargar tus necesidades porque hay hijos que solo para eso le llaman a los padres solo para decirles ay estoy de gracia mamá me quiero divorciar porque mi mujer me pega no me para eso ay mamá que me estoy llamando como estas hijito allá por el teléfono como estas hijito que me llamaste ya tenía días que no me llamaba si mamá aquí viene hecho leña usted porque no sabe que en Estados Unidos ni mujeres se hayan ay ahí está la fulana todavía que está sola todavía la loquita del pueblo se dijo hermano que solo para eso le llaman a la mamá solo para ponerle quejas me dejó la novia me quiere dejar la mujer no eso no es honra hermano claro tu mamá y tu papá están para ayudarte pero no es para que solo eso le llame no es solo para alguien dijo habla señor por ahí no no es para eso es para hermano si puede decir no es porque Dios estableció eso para que te ayuden para que te bendigan esa es la paternidad la es la maternidad pero no es solo para eso es para hermano decirle te amo mi viejito te amo mi viejita aunque no te conteste tú llámale y honra a tus padres porque hay una promesa hay una promesa para hermano cuando honras a tus padres cuando honras a los mayores hay una promesa muchas veces no la miramos hermano a la vuelta de la esquina pero si con el tiempo venimos a cosechar los frutos con el tiempo venimos a cosechar los frutos mi abuelo decía contaba del hijo que se llevó al papá y lo amarró amarró al papá de una patita o de un pie mejor dicho de un pie en frente del palo de de sicamorro de morro mejor vamos a decir en un palo de morro en frente de la casa ahí lo amarró al papá el hijo y hizo un de madera talló un plato y ahí le ponía la comida al papá y el nieto miraba el hijo del hijo miraba que lo barró al pie del árbol le llevaba la comida en un en una madera que había tallado un día estaba el nieto o sea el hijo del hijo del señor con un cuchillo tallando y llegó el papá y dijo que es inteligente mi hijo mire lo que está haciendo va a ser igual que yo y si igual que él hijo que estás haciendo tu platito papá para cuando usted come mi abuelito ahí te voy a amarrar y ya voy a tener el plato para darte porque la biblia dice que lo que se siembra se cosecha todo lo que se siembra se cosecha por eso usted que está aquí hermano agarra estas enseñanzas no suele oír las jóvenes nosotros adultos también hermano hasta hay hijos duros hasta hay hijos duros y esto es aprendido porque es un mandamiento porque es un mandamiento porque el señor lo enseña es un mandamiento para que lo aprendamos si no lo hicimos cuando estábamos niños o cuando estábamos pequeños hermano hagámoslo ahora que estamos adultos se recuerda usted hermano se recuerda usted cuando usted era niño bueno digo quizás los niños como yo que fuimos buena gente pues que hacíamos nosotros cuando hallamos el mango más rico yo no sé si los jóvenes lo practicarán en este tiempo a la mamá o a quien o a quien o a quien exacto a la maestra de la escuela usted cortaba los mejores mango y se lo llevaba y como se le decía la maestra de la escuela tenía 50 años como le decíamos nosotros señorita y hoy como le dicen hermano oícame oícame hermano ajá la señorita de 50 años 60 años la maestra ahí viene la señorita le llevábamos que los mejores mangos los mejores pepinos nosotros decimos en el campo los mejores elotes los más grandes eran para la señorita a ustedes le traen este maestro niño ustedes son maestro de niño o no traen nada ni una galletita siquiera se da cuenta y yo sé que está es que no me lo cuidan bien los padres ¿verdad? ¡ah! aquí no es que hermano aquí se los cuidan un lindo a como los cuidaban las señoritas a nosotros allá antes así traen los suñitos así de puñitos con la regla ¡ah! pero es que hermano ¿verdad? que es la fuerza del amor ¿verdad? ¿se acuerdan de cuánto le hicieron en la carrera el mismo? ¡ah! la señorita cuando pasaba uno que bueno yo no gracias a Dios esto ¡ah! oiga mejor los niños que se portaban mal que pasaba la señorita ¡ay! ¡sí puto burro! le decían y le daban así esa es la carrera de mi ¿por qué? ¿la practican en el medio también? sí ok ya ¿y qué le decían? te voy a te voy a hacer que mires a Dios le decían ¿quieres ver a Dios? le decían a uno sí decía y lo agarraba de aquí ¡qué castigo hermano! pero amábamos no es cierto amábamos nosotros pero ahora quizás hermano el mucho amor que se le da hoy es al revés hoy que hay que hay que respetar a los jóvenes también Pablo lo enseña también que hay que respetar a los jóvenes uno de ministro debe respetar no debe deberlo a las a las a las jóvenes debe verlas como las hermanas de uno a los ministros jóvenes deben de ver a las jóvenes como hermanas líderes jóvenes deben de ver dije que los líderes jóvenes deben de ver a las jóvenes como hermanas deben de andar habiendo con malas intenciones la honra la honra la honra la honra ¿sabes qué es la honra hermano? también con esto para la semra y para los varones también ¿sabes cuál es la honra? te voy a dar la última honra voy a tocar este punto acá la última honra es llegar bien a tu matrimonio eso es honrar a tus padres también chegas bien a tu matrimonio no pero es que a mis papás le dicen a uno es que a mis papás no le dicen nada yo te dije que ya mi novio a mi casa no pero tú no tú eres cristiana honralos que tu papá sea en el cahuete que sea en el cahuete pero tú la biblia tú estás viviendo la biblia no es porque tu papá porque estás casado ya no te quieren tener en la casa y quieren que te lleven hermano la honra es llegar al matrimonio a una cierta edad darle el honor a los padres que digan mi hija se casó mi hija se casó mi mamá decía yo tengo un hijo decía que ya tiene 30 años y no se ha casado no sé por qué lo decía oígame que el papá tenga el privilegio de decir mi hija o mi hijo se casó a la edad que debía de casarse no que diga mi hijo se fugó mi hijo se escapó yo sé que hay perdón yo sé que los papás se perdonan a los hijos pero deshonró la familia deshonró a los padres cuando se escapó cuando te dejan por una escuela les sigo o les paro o les sigo cuando los hijos los metes por una por una puerta y se te salen por la otra de la escuela y yo le voy a decir hay iglesias que están pasando eso hermano y los hijos aquí están en el altar y los hijos se escapan de la escuela los pastores saben yo porque no sé pero los pastores saben que los hijos los muchachos de las iglesias somos perversos que los papás los van a dejar a la puerta de una escuela y se les salen por la otra y los pastores saben y ahí los vienen tocando solo porque tocan bonito o cantan bonito porque es lo más privilegiado que hay verdad saben que hermano es deshonra que un joven haga eso es deshonra es deshonra a los padres si no quieres ir a la escuela dile papá es que me está pasando esto en la escuela no quiero ir o estoy sufriendo esto no quiero ir pero no le hagas que tu papá gaste el tiempo primero va a dejarte segundo va a traerte y tú has andado todo el día allá en la playa allá en la playa andando con tus amigos andando cuando uno va trabajando hacia afuera ahí ve que la obra en la escuela y hay hasta el montón de muchachos en los parques con sus mochilas y uno dice estos niños no están en la escuela ¿dónde andran? dan ganas de serles la carrera de mi hijo aleluya oígame pero no hermano usted debe honrar a sus padres nosotros como adultos tenemos una forma de honrarlo ya yo pienso que fíjese hermano que hasta el divorcio le voy a decir esto hasta con el divorcio se va a honrar a los padres no como el divorcio aguantándose aguantándose cuando digo aguantándose no estoy diciendo aguante abusos hermanos pero no hay que honrar a nuestros padres que nuestros padres digan mi hijo nunca se divorció mi hija nunca se divorció estoy hablando de que no es abuso ahora si la están maltratando y ya tiene marcas entonces sí pero hermano solo porque no solo porque el esposo hirvió agua lo pusiste a hervir agua y se le quemó no es para que lo dejes no es para que lo dejes solo porque le mandaste que te cosiera dos huevos y lo metió en el micro y se le explotaron no es para que lo dejes no es para que lo dejes hermano no es para que deshonra a tu familia divorciando solo porque o porque tal vez está enfermo y verdad y ya no trabajamos aquella clase de trabajo que tú necesitas que haga mejor llévalo del doctor mejor ayúdale a salirlo adelante ayúdalo psicológicamente no es para que lo abandones no deshonra a la familia no deshonra a tu padre o usted esposo también solo porque tu esposa quizás no sabe cocinar o no esperar no cocine igual que tu mamá no esperes eso no esperes que cocine igual que tu mamá que ay que mi mamá sí me sigue la comida no ahora ya estás en otro lugar honra a tu familia no la desprecies no la abandones o quizás porque ya hermano subió unas limitas extras no la abandones eso no es causa de divorcio honra a tu familia honra a tus padres que tus hijos ve a tus padres ve a los nietos que están en un lugar seguro en un matrimonio seguro ay dígame hermano ¿por qué le digo esto? voy a ser en la calle porque ya se pasó el tiempo ¿sabes por qué le digo esto? porque en el versículo 3 está la bendición hermano Dios no te obliga a nada sin que alguien no haga bendición ¿qué? dice el versículo 3 ¿dónde estamos? para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra los mismos que honrar a Dios son los mismos beneficios ¿qué le dijo el salmo? en el salmo 91 ¿qué dijo? yo te saciaré de larga vida ¿correcto? y aquí dice para que te vaya bien y seas de larga vida sobre o sea no te esperas lo que llegues para tener allá tenemos la vida eterna allá tenemos la vida eterna por eso les pregunté ¿cuántos años quieren vivir? ¿114? ¿102? ¿104? ¿150? ¿150? ¿150? ¿150? ¿amén? ¿150? esa batalla es el libro de los ventes ¿te lo pongo a decir? ¿quién es? ¿quién es? ¿amén? hermanos no me acuerdo cuánto fue la persona más anciana que sobrevivió el coronavirus fue una monja yo no sé si tenía 115 años o algo así o algo pero pasaba de los 100 años sobrevivió el coronavirus le pegó el coronavirus y no la mató no sé que porque esta posiblemente califique honrar a los padres esto puede honrar a los padres puede calificar para una persona que no sea cristiana puede puede calificar una persona que no sea cristiana con solo que honre como es un mandamiento le digo con solo que honre a los padres pueda tener le pueda ir bien en la vida y puede ser de larga vida sobre la tierra que te vaya bien hermano que no nos falte nada eso es que nos vaya bien en la vida cuando usted honra a su padre ¿a cuánto les ha pasado lo que tenemos padres y lo que les ayudamos a nuestros padres? ¿a cuánto nos ha pasado? el día que nosotros le quitamos la ayuda a nuestros padres allá en nuestro país sentimos inmediatamente la escasez económica en nuestra vida ¿a cuánto les ha pasado? el día que no se les ayuda a los padres o los meses que no se les ayuda a los padres sentimos que nos empieza a faltar en nuestra bolsa eso es peligro eso se los puedo decir yo con testimonio que el día que nosotros dejamos de ayudar si nos tenemos vivos hermano empieza por eso es que ya después nos debemos de preocupar ya cuando nuestros ancianitos se van a morir decimos que no se muera el señor se me va la bendición el señor pero no porque la vamos a estar sacando a ellos al otro tal dicen señor que se muera ya para que me deje la bendición porque le van a dejar herencia no no hay que sembrar en nuestro padre para que vivamos bien y seamos de larga vida ejemplo a seguir de los hombres que honraron a Dios solo te voy a dar el ejemplo de Abraham y un solo versículo te voy a dar dice la palabra del señor Génesis capítulo 25 versículo 8 Génesis capítulo 5 versículo 8 dice la palabra del señor lea usted está escudriñando las escrituras lea versículo 9 y el 8 usted 25 9 y 8 capítulo 25 versículo 9 y 8 vamos Génesis 25 9 perdón 7 y 8 es el asunto 7 y 8 y eso fue unos días que vivió Abraham 175 ahí está 175 años 175 años vivió Abraham a los cuantos años tuvo el hijo 100 y cuantos hijos más tuvo Abraham de 100 años ese sí que vivió bien pero ¿sabes qué hizo Abraham? honró a Dios y yo le voy a decir hermano honró a sus padres porque eran idólatras y él se los trajo Abraham amaba tanto a la familia que hasta le hizo estorbo a su sobrino se los trajo porque amaba a su familia hermano yo conozco un pastor que esa familia practica la honra esa familia practica la honra ¿cómo la practican? les voy a decir ¿cómo? porque el hijo el papá murió como de 70 años creo murió pero él sí sufrió para morir porque le cayó esa enfermedad de Alzheimer hermano pero ese hijo como a los 3 años que él empezó el papá empezó a perder ya la razón le dio liderazgo a su hijo y el hijo quedó de pastor de la iglesia pero a pesar oíganme bien a pesar de que él era el pastor el hijo ya era el pastor nunca le quitó el púlpito del papá nunca yo no sé si yo hubiera mandado eso pero lo subían al ancianito lo subían porque terminó mal el señor lo subían y este y ¿cómo me concentro? y este se ponía a hablar cosas que ya no eran puentes es más había veces que decía imagínense después de haber sido un predicador tremendo sabe que decía después porque él quiso ser monaguillo fue monaguillo antes de de ser cristiano sabe que decía si Jesús decía no le contesta pídenle la virgencita decía pastor y el hijo nunca lo bajó del púlpito hasta el último día no le quitó el púlpito había veces que pasaba ya sentado predicaba y se le olvidaba y la gente lo honraba también ahí se estaban sentados todas sus iglesias sentados oyendo historias quizás de su niñez se ponía a contar como la que estoy contando yo ahora hermano pero hermano pero la gente no y sabe que ahora queda el hijo ahora queda el hijo entonces él es el pastor tiene una hermana que trabaja en la iglesia pero hermano ese hombre como molesta a esa hermana y ella es de las meras meras de la iglesia también pero ese pastor como molesta a su hermana dice que ella es de antes de Noé dice quien no le dice pero yo nunca he visto a su hermana que cuando pase al púlpito se desquite con él nunca nunca ni siquiera cuando lo menciona es para honrarlo levantarlo a pesar de que él la molesta ese es honra a eso se le llama honra que se respeta a los ancianos por eso que Abraham vivió 175 años y la Biblia dice que nosotros por fe somos hijos de quien calificamos para los 150 entonces ahora como vamos a morir hermano no lo quiero ofender es la fe de cada quien es la fe de cada quien no lo quiero ofender porque a veces la gente se molesta porque verdad están pasando una vida de bastantes enfermedades y a veces se molestan verdad y dicen como no es él o como verdad pero yo no lo quiero ofender pero la Biblia a mi me dice que si nosotros aprendemos a vivir como es joven tú que estás ahorita que no tienes ninguna enfermedad que estás sanito practica esto mira practica la Biblia y vas a ver como vas a vivir quizás tu papá ahorita solo en la clínica pase o tu mamá solo en la clínica pase pero tú puedes cambiar eso tú puedes cambiar eso vive esta palabra vive esta palabra porque que dice la Biblia de Abraham dice la Biblia de Abraham dice y exhaló el espíritu y que dice y murió Abraham en buena vejez anciano y lleno de años y fue unido a su pueblo ese es lo que es lo que es lo que espera a los hijos que honran a Dios primeramente y honran a los gente así quiero que usted viva y así quiero yo perdón así quiero que usted muera y así quiero morir yo no sé Dios sabe esos planes pero por en cuanto a mí yo buscaré la manera de morir así no sé usted yo buscaré la manera de morir así lleno de años ¿qué significa lleno de años? no está diciendo porque estuvo 175 aunque cualifica ahí pero ¿sabe qué? lleno de años quiere decir que murió bien de salud murió porque tenía que morirse porque la muerte entró a la tierra por el pecado por eso murió pero ¿sabe qué? él murió fuerte fortalecido pudo ver su descendencia ¿no te gustaría a ti ver tu descendencia? hay algunos que están viendo la descendencia pero ¿no te gustaría convivir con ellos con tu descendencia? a todos nos gustaría eso hermano a todos nos gustaría de eso pero ¿sabe qué? hay muchos hijos malvados en estos tiempos así lo voy a decir hay muchos hijos malvados que para lo único que honra a Dios y a su padre es por su necesidad a un hijo que están en la iglesia hermano hijo que están en la iglesia no honran a su padre solo le llaman por la necesidad o si le llaman la mamá medio le contestan ¿ah? sí no sí no ajá hija hija estoy hablando que estás ocupada oh es que me estaba riendo aquí de la chimbo el plug estaba viendo un video del chavo pero me estaba riendo oígame que estoy hablando con mi papá y estoy viendo por teléfono y estoy viendo un ese día es el colmo hermano ese día es el colmo yo digo donde estarán en esta clase ¿saben qué? esa gente vive amargada porque a veces a veces no significa que porque no me falte nada porque a veces no creemos que porque tenemos buenos trabajos ah porque tengo buen trabajo y si me van a ver mi cuenta pastor si te diera mi cuenta ya no me importa bien si te diera mi cuenta está llena sí pero está lleno de amargura por dentro no tienes paz ¿por qué te metes tanto estar ahí viendo? ¿por qué no tienes paz? ¿por qué te satisfazas más que eso que tu papá o tu mamá? ¿por qué no tienes paz? ¿por qué te creen más que tu papá o que tu mamá? hermano esos niños muchachos esos muchachos hermanos que les da pena ir a que su papá los vaya a recoger a la escuela que vergüenza de esos niños hermano que les dé vergüenza que sus padres los vayan a traer a la escuela en ese carrito viejo que tienen hay hijos así que les da pena hermano cuando el papá llega en el carrito a ellos les da pena porque es un carrito viejo y dicen no hermano sírvete de honra que tu papá o tu mamá te van a traer a la escuela no cualquiera los van a traer ¿sabes quién va a traer a la escuela? a los hijos de los ricos ¿sabes quién los va a traer? las nani las nani los van a traer pero tú tienes el derecho que tu papá te vaya a traer tú te das el lujo que tu papá o tu mamá te vaya a traer que no te dé vergüenza mejor dile mamá mami cuando me ven me vas a traer víctete bien no vayas con esas chanclas por eso porque en realidad hay gente hermano que da la oportunidad que los hijos no las hombres ahí van como a las 3 de la tarde con las pijamas pijamas que tienen como un mes que están durmiendo con ellos y no se le han cambiado y en pijamas van a pie así me salió hasta el hombre que tiene razón que saque esto de deber pues ay pantalón de payaso ya quítese el hombre póngase de fiesta de la noche vamos a salir a la nueve aplauso al señor vamos a orar hermanos que Dios nos despierte y que Dios nos dé la fuerza la fortaleza para poder vivir largos días esa es mi meta esa es tu meta esa es la meta mía de ver esta juventud que esta juventud pueda vivir hermanos largos días pero que los viva bien porque el tiempo que estamos viviendo estamos viviendo tiempos difíciles estamos viviendo no se me distraiga porque va a perder la mejor bendición que es la oración no se distraiga porque no quiero que pierda la bendición de que oremos juntos por una por nuestra salud ahí está la clave hoy no vamos a orar por la economía no vamos a orar por la economía vamos a orar por nuestra salud porque la Biblia dice que Abraham murió lleno de años anciano lleno de años de buena vejez que lindo llegamos a unos buenos años y yo le oro al señor a veces la vista se me quiere doblar y empiezo a ver las letras que me bailan y yo le digo señor no señor todavía no es tiempo y que uso bastante lectura en el iPad la uso casi hermanos la mayoría del tiempo estoy leyendo estoy leyendo estoy leyendo pero cuando pasa eso y le pido al señor ya un ratito la tengo clara otra vez se endereza en otra vez las letras y el iPad trae para hacerlas grandes pero yo no las hago grandes la medida 12 ahí la tengo porque no quiero retroceder no quiero retroceder quiero seguir creyendo de que Dios nos da nos puede sostener y nos puede dar salud usted que está pasando quizás por por la diabetes y por cosas hermanos que están atacando en estos tiempos nuestros cuerpos oremosle al señor el señor nos puede ayudar el señor nos puede sanar el señor nos puede cambiar el señor nos puede transformar porque no hablamos padre en el nombre de Jesús en esta hora aquí estamos delante de tu presencia entendemos señor que el mundo donde estamos viviendo está siendo sacudido por un caos señor no hay honra se ha perdido la honra señor el mundo no te respeta a ti oh Dios y si no te respeta a ti mucho menos respetamos a nuestros padres señor te pedimos que nos des el conocimiento nos des la revelación señor la revelación de poder honrar a nuestros padres pero la revelación de honrarte a ti primeramente señor de darte la gloria de darte la honra de darte la alabanza darte la donación a ti señor honrarte un hombre señor gracias por estos ancianos señor que han llegado señor te doy gracias por la vida de mi madre señor a sus 78 años señor que le vas a estar a punto de darle un año más de vida señor gracias por la vida de ella señor la bendigo ahí donde se encuentra Dios mío señor los ancianos que de esta iglesia también lo bendecimos señor pero ayúdanos a los que ya estamos llegando Dios mío también a esa edad guarda y cuídanos protégenos a seguir honrando Dios mío a los mayores enséñanos también a honrar a los jóvenes también señor como también enseña Dios mío a los jóvenes a honrarnos a los ancianos pero sobre todo que te honremos señor padre yo corro en esta noche por todas las enfermedades que hay enfermedades que hay atacando el cuerpo señor que están comiendo el cuerpo que cada día están ahí señor metiéndose más en nuestro cuerpo esa diabetes señor que avanza cada día en ese cuerpo señor que primero empezó esa persona tomando Dios mío pastillas pero ahora ya ha tocado que estás inyectando insulina señor hay personas que se están inyectando ya de años señor ayúdalo a establecer su diabetes señor a Dios mío esa alta presión en ese cuerpo esa alta presión esas bacterias en la sangre padre en el nombre de Jesús la cancelamos ahora declaramos sanidad completa vamos hermano crean en Dios crean en Dios crean en Dios al Dios sanador al Dios lleno de poder al Dios lleno de misericordia crean en Dios que Él nos puede sanar padre pero sabemos que la clave es señor honrarme a ti y honrar a los mayores padre en el nombre de Jesús honramos tu nombre te damos la gloria y te damos la honra declaramos hecho ese milagro para la gloria la honra tuya le damos los aplausos a nuestro Dios poder unción la gloria de Dios algo sobrenatural está pasando en el condado de Orange y tú debes vivirlo te invitamos a nuestros servicios lunes escuela de liderazgo sobrenatural martes y jueves servicio de oración y milagros miércoles y viernes células familiares domingos noche de impacto sobrenatural para más información llámanos al 714-856-5706 en la web www.iglesiaoasisdegloria.com o visítanos 2130 North Grand Avenue Santa Ana, California Iglesia Oasis de Gloria te esperamos en nuestro próximo programa Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga